son seres vivos y se puede ver en esto primero salen así como un tubito después empiezan a brotar hojas, se abren y toman la forma que mejor les parece y conviene se reproducen, bueno se van saliendo hojitas por aquí, estas se hacen viejitas y nuevas por acá o retoñitos como este no piensan porque no tienen cerebro, pero se nota que son seres vivos porque se acomodan de forma caprichosa hacia donde mejor les conviene